¡La luz! No, la luz no me gusta. Ya está empezando, ¿eh? ¿Ah, ya? No. Sí, está grabando ya. ¡Vive ya! ¡Sí vino! ¡Uy, no, otra vez, Julie! ¡Uy! ¡Pero apaguen una! ¡No, pero la gente se va a bajar! ¿Qué pasa si no se le gusta? ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora grabaste! ¡No, tienes que ponerlo bueno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Shake, shake, shake! ¡Gracias! 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 Gracias.